Para todos, no me voy a cansar, dije, de hablar de detox, así que bueno, ya está mentalizado, vamos a hablar de un caso clínico importante, qué hacer después de una comilona, de qué dijiste, de un sombrero chino, bueno, obviamente que nunca me comí eso. Lactonesa. Y que te caiga mal la lactonesa. Bueno, yo quiero saber, Jorge, en realidad, qué hiciste cuando comiste eso y sentiste pesado y te cayó mal, yo quiero saber qué hiciste, comiste de noche, de día, de noche, tipo qué hora de la noche. Y a las 11 por ahí. Bueno, imagínense comer a las 11 de la noche, eso, sabiendo que todo lo que es el sistema digestivo se comienza a reparar desde las 20 horas, sí, comienza con el estómago, después va la parte del hígado, del intestino, tienen diferentes horas, es un ritmo circadiano de reparación, digamos, que tiene que estar en reposo, sí, por eso yo siempre les indico que un hábito saludable sería cenar antes de las 20 horas, entonces de a poquito vamos a ir acostumbrando, por supuesto que sí, pero esa es una de las razones por la que el sombrero te cayó mal, pero chino diga, porque sombrero es una raza. Bueno, es lo que me pasa a mí, a mí, yo estuve pesada, navidad y año nuevo por haber cenado a las 10 de la noche, no es un horario que yo coma, generalmente a veces puedo llegar a estar durmiendo a esa hora, entonces es un ritmo circadiano normal donde el estómago está en reposo y entonces, inclusive dejas de reparar, dejas de descansar para empezar con la digestión de, dijiste que tenía harina, porque tenía pan, tenía fiambres, tenía proteína, tenía lácteos, tenía queso, tenía verduras, o sea, es una mezcla que es bastante pesada. Bueno, ¿a qué hora te descompusiste? ¿A qué hora empezaste a sentirte muy mal? A las 5 de la mañana, dolores de cabeza y obviamente quería devolver. Bueno, fíjense, dolores de cabeza y ya con náuseas y ganas, digamos, de devolver. Eso es el hígado avisando acá, está feo el tema. Sí, estaba feo. Sí, estaba feo el tema. Bueno, ¿pudiste devolver por suerte? Sí, sí, como tres veces. ¿Y eso pasó a qué hora? Siete, ponele. Siete de la mañana. Siete, ocho. Bueno, él estuvo, digamos, tuvo la suerte de poder devolver, mal mal el hígado, le avisa que eso está muy pesado como para seguir la digestión. Es una suerte que hayas podido devolver hasta ahí y que no haga todo el circuito. Entonces te habrás evitado la diarrea. Exacto. Totalmente, sí. A veces, si sigue pasando este tipo de alimentos. Las veces que tenía que devolver y paró el dolor de cabeza y también me sentí mucho mejor, por supuesto. Totalmente, o sea, eso indica que tenés un sistema digestivo protector que te está diciendo, bueno, eso no va y lo sacamos ya. Así que tu sistema de protección digestiva ya te defendió. Entonces, ahora quiero saber qué hiciste después de devolver, o sea, durante ese día. ¿Qué día fue? ¿El lunes? El lunes, sí. Lunes. Bueno, quiero saber qué hiciste para poder ayudarle a las personas a resolver este tema. Primero dormí un poco más. Muy bien, perfecto. Dormí un poco más, reliberán, me tomé 40 gotitas. ¿Para las náuseas? Y después ya nada, o sea, no hice nada. Hice reposo y el martes a las 5 ya me iba al gimnasio, o sea, estaba yéndome al gimnasio. Bueno, muy bien porque Jorge está en el grupo que yo creé de WhatsApp y no tomó limón. Jorge, había que tomar el jugo de un limón completo, ¿sí? Eso para ayudar tu mecanismo natural, ¿sí? Siempre que algo te cae mal. Bueno, en realidad si tomas instantáneamente, después que cenaste a las 11 de la noche, si tomabas el jugo de limón, probablemente hubiese pasado mejor la digestión de eso. Tomé espumante. Pero, si no, también tomó vino, eso nos contó, ¿no? Tomaste... Sí, obvio. Claro, bueno, sí, es una combinación que pasan estas fiestas que por festejar, le hacemos daño, digamos, un poquito al cuerpo. Bueno, pero bien. Pero está perfecto, o sea, está perfecto. Lo que sí yo había recomendado, creo que el lunes escribí a todos los que estaban pesados del estómago, es que tomen el jugo de un limón, o sea, sin agua, sin nada, o sea, el jugo de un limón completo, ¿sí? Inclusive, los que ya venían con estado de gastritis, que hagan la mezcla del jugo de limón con una cucharadita chiquitita, la de té, digamos, de aceite de oliva, y que le agreguen unas ralladuras, poquita nada más, de jengibre, ¿sí? Y que eso podían tomar durante el día. Y también recalqué que se haga la hidratación sí o sí, o sea, hidratación, y con minerales, y que es lo que quería escuchar es de que, aparte que dormiste, que estás genial, ¿entendés? Porque fíjate que el cuerpo mismo te pide descansar para poder estabilizar todo tu sistema digestivo, que se inflamó. Entonces, eso requiere de energía. Entonces, está muy bien dormir un poco más. Hidratarse, y obviamente es ayuno. Decime que hiciste ayuno todo el lunes. ¿No comiste nada? Nada, nada. Bueno, eso es espectacular. La mayor herramienta detox que tenemos después de una comilona así, es parar de comer, tan sencillo como no como, me hidrato, es el día de tomar agüita con menta, agüita con jengibre, como les había dicho también, el que tiene hormus, solución frecuencial, minerales sí se toma, porque aparte hacía mucho calor. Y en caso de que llegue el apetito para la tarde, el alimento más lindo para comer, que ayuda mucho con el hígado, es las manzanas, ¿sí? Manzanitas peladas, tanto rojas como verdes, tranquilamente se puede comer eso y hacer un ayuno, ¿sí? De un reposo digestivo para que realmente todo eso se repare, ¿sí? También se puede tomar a partir de la tarde, yo la otra vez mostré kombucha, es súper refrescante, te va a equilibrar la flora intestinal, yo eso siempre tengo en la heladera, el que tiene kéfir puede consumir kéfir. Bueno, y con eso reparas. ¿Qué es el probiótico? Es un probiótico prebiótico que es, digamos, de preparación casera, que lleva unos nodulitos que se pueden conseguir, por ejemplo, en Pachamama Colorado la regalan, y de ahí, bueno, hay que mirar un par de videítos y se puede preparar en la casa, digamos. Como si yo mucho tiempo preparé, ahora es como que prefiero tener kombucha o compro kéfir hecho ya, por un poco, por fiaca, porque hay que cuidar esos nodulitos para que no se contaminen, y entonces, bueno, como no lo tomo todo, todo, todos los días, y voy tomando diferentes probióticos cada tanto, entonces no necesito producir de alitros en este momento, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a, quiero saber, yo te había indicado ceolita hace unos meses, ¿te acordás? Sí, es verdad. Bueno, y vos estás tomando ceolita. Es decir, es la tierrita volcánica, que es antiinflamatoria, antioxidante, que limpia no solo el sistema digestivo, sino la circulación, y que nos va a ayudar con los metales pesados o con esos metales raros que pueden tener diferentes cosas, ¿sí? Y que yo te había indicado a vos por cuatro meses, porque vos tenías varias dosis de vacunas, entonces, por las dudas y por cierta información prefiero, hagamos limpiezas de metales, ¿sí? Y, bueno, entonces vos estás tomando ceolita ahora. Sí, sí, sí. Sí, bueno. ¿Por qué me diste vos? Claro, bueno, ceolita por cuatro meses. Yo creo que vos empezaste en noviembre. Ceolita es con Z. Le voy a corregir. Ceolita por cuatro meses vas a tomar. Por cuatro meses. Eso se toma. Una cucharadita pequeña, la cucharadita es de madera o de plástico, en un vaso de agua se diluye y se toma dos veces por día durante los cuatro meses. A mí me dijiste una vez por día, la vez pasada. Es bueno, porque vos estabas tomando, te había dado sulfato. ¿Te acuerdas que fuiste a buscar sulfato? Ah, es verdad, es verdad. Bueno. Bueno, ahora dos por día. ¿Sigo con dos o con uno yo? No, hacelo por dos, pero igual vas a tomar un par de sulfatos. Yo, por lo que me contaste ahora, que está buenísimo, ¿sí? Bueno. Bueno, pero vas a tomar uno nomás. Bueno, el que toma ceolita puede ir haciendo, para no complicarse, que haga. Ceolita por cuatro meses. Entonces, cuando termina ceolita, pasa a sulfato. Sulfato de magnesio, ¿sí? Que es una sal, que yo ayer mostré, que vienen sobrecitos por cuatro, de los cuales dos de los sobrecitos se diluyen en agua con el jugo de un limón. Se deja reposar durante 15 minutos para que no sea tan amargo, porque el sabor es bastante amargo. Y eso se puede tomar durante un mes completo, uno por sábado, ¿sí? O sea, sería uno por semana, cuatro sábados, ¿sí? Un mes, exactamente, perfecto, ¿sí? Después yo te voy a indicar, o sea, te voy a hacer una indicación especial por lo que tuviste ahora, pero vas a hacer ceolita, terminás ceolita, que vamos a terminar a fines de febrero, supongo. Y ahí vas a empezar sulfato, ¿sí? Ok. Bueno, el tema del sulfato es como pasar la hidrolavadora en todo lo que es el hígado del intestino. Lo conozco. Sí, exactamente. Es una limpieza total. Recuerda el detox que hicimos en Santa Ana, creo que era. Sí, 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 sí. Es una limpieza total y requiere una preparación para que tenga mejor efecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me voy a cuidar durante cuatro o cinco días. Después que ya estoy preparada, puedo prepararme un día antes nomás, con lo que es frutas, no tantas tampoco, no abusar, una o dos frutas, y tomar jugos de zanahoria, por ejemplo, o jugos verdes. Entonces, la primera vez que vas a tomar sulfato, vos te vas a cuidar cinco días con la dieta. ¿Qué es cuidarse con la dieta? Es no como carne, no como carne, y voy a darle prioridad a las verduras, a los jugos de zanahoria y a los jugos verdes. Y vos, como yo sé que vos tenés un metabolismo como más acelerado y vas a tener hambre con solo eso, podés comer como proteínas huevos, ¿sí? O pescados blancos, livianito, que lo comerías al mediodía, por ejemplo. Y después el otro, le das prioridad a lo que es las verduras, digamos, y frutas tranqui también. No hay que abusar de las frutas, basta con una o dos por día. En este caso, del detox, yo prefiero las manzanas, que ya lo había dicho. Bueno, ahí estamos bien. Y vas a tomar, entonces vos te cuidas la primera semana, te cuidas toda la semana con lo que es verduras, frutas, los jugos y el sábado chácate el sulfato de magnesio, ¿sí? Después, la próxima semana, no hace falta que te cuides los cuatro días con las verduras y los jugos. Basta con que hagas dos días antes o un día antes, nada más. O sea, harías jueves o viernes, jueves y viernes, o viernes solito. Y ya el sábado tomás el sulfato de magnesio, ¿sí? Bueno, ahí es donde yo ayer le hablé de cuándo, cómo sabemos si estamos muy sucios o muy limpios del intestino, es cómo nos va con el sulfato. Las personas que están bien limpias, están bien, a la media hora, a 40 minutos, ya empiezan a ir al baño a evacuar y generalmente limpian completamente, o sea, dejan de evacuar a las dos horas. Se van mucho, pero si después te lleva todo el día, conviene que repitas. Por eso tenés que estar en tu casa o estar tranquilo ese sábado, porque si andás por ahí dando vueltas. Yo tomo sulfato y me voy a trabajar, imagínate, o sea, es... Claro, pero vos... Ya, sí, ya tengo, por eso digo, no, hay que tener miedo, hay que pruebe y compruebe. Esa es la frase de este año, ¿eh? Sí, escuché. Sí, pruebo, compruebo. No creo nada, pruebo, ¿sí? Y veo cómo me va a mí. Estas son herramientas milenarias. Bueno, una cosa, le entras a lavar todo lo que es flora intestinal, también patológica, microbiota mala. Entonces, es ideal plantar, como es, bacterias buenas que te ayuden a la digestión y que colaboren con el aporte de vitaminas a tu torrente sanguíneo, a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Después que empiezo a tomar sulfato, comienzo durante el día a tomar algunos probióticos, que puede ser kéfir, kombucha, puede ser kyojin, las gotitas esas que te había invitado antes. Algunos mandan a preparar en farmacias magistrales naturales, te preparan probióticos, varias cepas. Entonces, yo aprovecho para plantar ese tipo de bacterias, ¿sí? ¿Cómo lo tomo? Y lo tomo una vez por día, elijo unos de esos, los voy intercalando. Yo puedo tomar un día kombucha, otro día tomo kéfir, otro día tomo el kyojin, así. Y bueno, ya aprovecho. En realidad, los tomo siempre, nunca van a como pecar de más de esto, ¿sí? Bueno, terminás el mes, sería marzo, hiciste todo marzo sulfato de magnesio y vamos a empezar a hacer el antiparasitario. Tomarás propóleo primero. ¿Propóleo? Propóleo marzo, pones marzo. Vas a tomar propóleo. Propóleo que yo tengo, es el que yo traigo, el que yo uso, es un propóleo concentrado que se dan gotitas, ¿sí? Y entonces vos vas a tomar 50 gotas por día, por un mes. ¿50 gotas? Por día. Por día. Sí. Por un mes. Por un mes. Sí, entonces ya saben, personas que más o menos físicamente se vean como Jorge, pueden tomar 50 gotas por día, por un mes, ¿sí? Eso se diluye en un poquito de agua, otro que es muy feo, así que, bueno, tengo que decir que no es tan agradable, para mí es muy feo. Bueno, se toma 50 gotitas en un poquitito de agua, el horario cualquiera. Sí, puede ser a media mañana. Y de ahí puedes tomar agua arriba, lo que sea. Bueno, un mes completo. ¿Terminas en marzo o sería en abril? Vas a tomar plata coloidal. ¿Abril? Abril. ¿Cómo se llama? Plata coloidal. Plata. ¿Plata de plata? Sí, 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 sí. Coloidal. Bueno, eso vas a tomar, vos tenías, vas a tomar, también tomás 50 gotas por día, por un mes. Este sí es agradable, no tiene sabor a nada. ¿Por un día? 50 gotas por día, por un mes completo. Por un mes. También como antiparasitario lo estoy dando. Entonces, estás utilizando varias herramientas, fíjate que es ceolita, sulfato de magnesio, como es propóleo y plata coloidal, como antiparasitario para limpiar el intestino, como antioxidante, como antiinflamatorio, refuerzo del sistema inmunológico. Es ideal todos estos meses tomar así, sabiendo que tenemos varios bichitos dando vuelta y entonces necesitamos un sistema inmunológico fuerte. Y tienen que acordarse que el sistema inmunológico tiene su rol muy importante en el intestino también. Entonces, el intestino tiene que estar limpio, saludable, digamos, bien desinflamado. Yo creo que quedó claro, ¿sí? De ahí es hacer un ayuno fisiológico que tiene que ver con el ritmo circadiano. Háganlo la mayor parte del tiempo. Es no cenar, o sea, no comer de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Eso pueden acostumbrarse. Que en un año ustedes digan, la verdad que 90% del año yo no comí después de las 8 de la noche. Entonces, queda contado los días que uno come después de las 8, porque ya se hizo un hábito, es algo fácil. Entonces, no estás poniendo cosas, sino simplemente regulando un ritmo. Y eso tiene que ver con la insulina, tiene que ver con el cortisol, tiene que ver con la serotonina. O sea, imagínense cuántas cosas se hacen solo dejando de comer de noche. Y entonces, bueno, no se olviden que en el grupo también puse lo de la fórmula secreta, que es la más secreta, de la gastritis, que era el limón con el jengibre y con el aceite. Siempre que tenés acidez o que te cae algo pesado, no le mezquines al limón. Yo creo que quedó clarísimo ahora, ¿no? Sí, absolutamente. Tengo tarea hasta el mes de abril. ¿Viste? Hasta el mes de abril tenés todo un plan de detox. Y la prevención del dengue creo que en junio. Ah, bueno. ¿Viste que es lo que me diste la vez pasada? La homeopatía antidengue, que creo que no lo dije acá, lo dije en el grupo, por eso ya todos lo han sabido. También lo dije creo que en mi Instagram. Bueno, la homeopatía antidengue, que le digo yo, preventiva de dengue, es hace como más de 10 años que nosotros tomamos porque somos zona endémica. Esto se usa mucho en Brasil, la formulita homeopática que la pueden tomar todos. Y yo había puesto en el grupo la recetita para que, digamos, la puedan preparar en farmacias y que compartan entre todos. Se toma 5 globulitos cada 6 meses. O sea, es una vez por día nada más, 5 globulitos única vez y se lo repite en 6 meses. Así que bueno, de acá tenemos fácil 10 años más para seguir tomando la homeopatía porque nosotros somos zona endémica y siempre en verano van a comenzar los casos, digamos, a aumentar los casos. Y la idea es que en algún momento, o que por lo menos no tengamos dengue hemorrágico, ¿no? Que es el que más puede comprometer, digamos, la vida de los pacientes. Y en cuanto a que dijiste que está caro el repelente, sí, bueno, vean las fórmulas naturales. El limón con los clavitos de olor o se preparan, digamos, naturales. Yo uso mucha citronela, digamos, y uso mucho el limón con el clavito de olor. Y la verdad que no pican los mosquitos con eso. Hay muchas fórmulas naturales que se pueden preparar en la casa y que no son tóxicas para la piel. Y el que tuvo dengue, ¿cómo recupera su...? Porque viste que hoy, bueno, Wilton también tuvo dificultades. Entonces, viste que anda débil, le duelen los músculos, los huesos, ¿no? Sí. ¿Quedó bastante flaquito? Sí, hay muchas. Realmente eso es re importante recuperarse. Una vez que empiezan a estar un poquito mejor porque el hígado les queda inflamado. Yo le recomendaría a Wilton ceolita, sí o sí, que comienza a tomar ceolita. También que lo tome por cuatro meses. Y cuando él se sienta mejor, lo que es refuerzo inmunológico, que es muy natural y muy fácil de tomar, que no le va a caer pesado al hígado, es lo que es hormus y solución frecuencial para levantar, digamos, el sistema inmunológico. Y obviamente, si puede ir al consultorio y hacerse ozonoterapia o hacer dosis altas de vitamina C endovenosa para reforzar más rápido ese sistema inmunológico y recuperarse mejor, porque al no tener un metabolismo digestivo, lo que es endovenoso va derecho a recuperar lo otro, digamos. Es lo que yo recomendaría. Pero las personas que no se pueden hacer sueros, hagan por lo menos esto de tomar ceolita, que es muy económica. Me preguntaron por todos lados dónde se consigue. Se consiguen los almacenes naturales. Casi todos los almacenes naturales tienen. Farmacias también magistrales, farmacias que manejan todo lo que es natural, tienen. Y bueno, mis pacientes saben que yo tengo en el consultorio. En este momento no, mandé a traer de Córdoba porque son cosas que yo constantemente estoy tomando. Entonces, sulfato de magnesio, ceolita, generalmente propóleo y plata coloidal suelo tener. Pero al público no, es solo para mis pacientes en ese caso. Así que los otros es fácil de conseguir, no es algo difícil. Así que, bueno, lo piden así como les dije y generalmente viene con un prospecto y pueden hacer la indicación como se los indico yo o pueden leer el prospecto y cumplir. O sea, no les van a errar, no les va a hacer mal, no tiene efectos adversos esto. Y ahí me hicieron una pregunta que es lo último que pongo. Hay una chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, me dijo, yo tengo hipotiroidismo, puedo tomar. Es impresionante como las personas suelen poner como prioridad su enfermedad y olvidarse del resto del cuerpo que lo tienen, digamos, normal. Eso es algo que quiero cambiar este año, ayudarles a cambiar la perspectiva. Y a ver si, generalmente, o sea, ninguna enfermedad, ni dengue, ni, no sé, un virus respiratorio, no les va a preguntar si ustedes tienen hipotiroidismo, si tuvieron ACV, si tienen hipertensión arterial, si tienen cáncer, o sea, no les pregunta. Les va a dar igual. Entonces, lo mismo. Entonces pueden tener hipotiroidismo y parásitos, pueden tener hipotiroidismo y como es dengue. Entonces, todas estas medidas que yo doy es para el ser humano completo, digamos, y para reforzar un sistema inmunológico general. No importa la condición que tengan. Al contrario, fíjense de no agregar otra cosa más. Y aparte de cambiar el foco, ya no darle tanta importancia, digamos, en sí a la enfermedad, sino ver todo lo otro que pueden hacer para tener bienestar y plenitud en el ser completo. ¿Vienen charlas nuevas? Bueno, este año cambia mi modalidad de trabajo completamente, que creo que nos va a ir muy bien porque yo necesito más contacto con mis pacientes. Y la verdad que de a uno, con tanta información que tengo, no puedo. Y a veces me siento mal porque a algunos les digo, a otros no. Entonces, bueno, se vienen muchos talleres donde vamos a empezar a cambiar esta perspectiva que les dije. Vamos a atender y aprender sobre cómo es un tratamiento holístico de todo el ser humano. Y vamos a tener talleres de emociones que lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer sola y con mi psicólogo. Vamos a tratar también a nivel cuántico, que ya se van a enterar, cómo es ordenar ciertas cosas aprendidas y no aprendidas que están en el inconsciente a través del árbol genealógico. Vamos a hablar de detox, de vitaminas y todo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la semana que viene, tengo un encuentro que va a ser gratuito, donde es limitado, por supuesto, solo 30 personas van a poder estar que tienen que ir con su libretita y las preguntas. Entonces, las preguntas que tengas vos pueden responder la pregunta de varios. Entonces, yo pienso que en una hora, hora y media que yo pueda responder preguntas, es mucho más enriquecedor para las 30 personas que a su vez puedan comunicar al resto de manera adecuada. Entonces, estos encuentros una vez al mes los voy a tener sí o sí, que van a ser gratuitos. Después los otros que los hago con mi psicólogo y eso sí van a ser arancelados. También los cupos son limitados porque yo tengo salón solo para 30 personas y aparte más de eso le puede quitar, digamos, calidad a lo que yo quiero. Bueno, entonces eso es lo que puedo ofrecer y les voy a ir compartiendo todo esto que sé que no me quiero quedar con nada. Entonces, ya se creó el grupo de WhatsApp. Voy a seguir siendo generosa con eso. Compartiendo conocimientos. Es compartiendo y sepan que lo que yo les estoy enseñando lo hago yo. Se lo indico a mis pacientes. Hay algunos cambiecitos, pero de manera general es lo que figura en redes, lo que figura como es en el WhatsApp. Lo pueden hacer y prueben y comprueben y vean cómo se sientan. Hay demasiadas cosas para hacer como para quedarse sin hacer nada. ¿Dónde te encontramos, doctora, en tu Instagram? Ahí tenés todos los combos que tenés preparados para el mes de enero, ¿no? Sí, sí, sí. Pensando en todo lo que está, qué sé yo, los cambios que se están dando. Bueno, yo puse, por ejemplo, ahora lo que es ozono y vacuna anti-age. Esa sí es una promo solo para mis pacientes porque yo ya conozco quienes lo pueden hacer. Y después hay otras promos que están dando vueltas que son fórmulas generales para todos, que son una fórmula de TOX y otra fórmula de refuerzo del sistema inmunológico que tienen precios especiales. Entonces, igualmente, el stock es limitado, ¿sí? Entonces, pero eso se puede hacer inclusive hasta alguien que no es mi paciente. Se va y experimenta lo que es un tratamiento de sueroterapia y, bueno, y que lo disfruten, obviamente. Volvieron con la DEPI también, vi. Ah, la DEPI a full. Eso sí les quiero decir. Yo tengo un equipo que podemos hacer depilación todo el año. Es depilación definitiva. Siempre hay dificultad con las pieles oscuras, como las nuestras. Son las pieles que son más peligrosas, que hay que tener cuidado con la DEPI definitiva. Y, bueno, tenemos personal altamente capacitado, un equipo de primera línea europeo que es genial. Así que olvidarse de los pelitos encarnados, de la dermatitis, de la foliculitis. Bueno, la depilación definitiva. Y especialmente, o sea, que se animen los hombres, contá tu experiencia. A vos te está yendo muy bien. Y eso que te digo, tenés una piel que requiere mucho cuidado. Inclusive ahora en verano te bronceas más. Muy oscura, dijo el negro. No es tanto. Yo que quiero ser delicada. Bueno, entonces, tenemos una promo espectacular de DEPI. Sí, que la aprovechen también y aparte que conozcan mi centro, nuestro centro. Así que buenísimo. ¿Dónde están? Por Onel Álvarez, 1589. Bueno, pueden pasar. Ahora estamos con un horario medio acortadito de verano, cosa que descansemos todos. Y en el teléfono, 52-78-71-3764 es la característica de acá. Bueno, ahí nos mandan un mensajito y también pueden empezar a ver en el estado. Siempre subimos las promociones que hay, cosa de que puedan tener contacto. Gracias, doctora. Que tengas un excelente año. Que pasen lindos. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Que cada vez es más grande el equipo tuyo. Bueno, nos vemos en tu turno. Dale. Ay, lejos. ¿Al ya, ya? ¿Me mandaste? ¿Vos querés ir ahora? 26 me dieron el turno. No, el 20 era. Pará, 23 era. ¿26 me dijiste? No, 21. No, es 23. No, en febrero nos mandaste. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia? Gracias, doctora. Muy amable. No, 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 no.